Hola, soy Luciana Mucela y esto es lo nuevo de la escena independiente. Paola Navarrete acaba de anunciar su crowdfunding para su nuevo disco Verde Fugas. La meta son 10 mil dólares y hay muchísimas recompensas únicas. Frendas de ropa, serenatas, obras de arte, descubrimos digitales, parches bordados y un montón de cosas más. Así que entren a catapultados.com slash verdefugas. Cementerio de Elefantes anunció el lanzamiento de su nuevo disco La Ruta Natural. Será el primero de julio en el Teatro Variedades. Le abre Nuevo Bravo y hay After Party. Oh yeah. Morfeo. Acaba de anunciar el primer concierto de una gira que lleva el nombre de su nuevo disco. Es Anomi. Será este 24 de junio en FEDISCOS y los invitados son quiteños, el extraño. Hace un tiempo grabamos un proyecto secreto en Radio Coca. Y se llama 180. Es una canción inédita de uno en la que colabora con Denis Santos, de Mundos y Can Can. La programación de Sala Mitómana 2017 está... Del 19 al 23 de junio el artista mexicano Aristeo Mora presentará un laboratorio que investiga la forma en la que los proyectos urbanísticos fallidos afectan a nuestras ciudades. Y el 24 y 25 de junio presentará su obra de teatro Copiar, Cortar y Pegar. Este 24 de junio es la segunda edición del GO! Skateboarding Day de Ibarra. Traen la pista de patinaje del Parque Chibos Blanca y tocan Holger Quiñones, Cementerio de Elefantes y Tony Khan. Traebol publicó este en su Facebook. El Keto Fest anunció cinco nuevas bandas para su cartel. Les Petit Batards, Papaya Dada, Sepultura, Abadón y Minipony. Y hablando de los Petit Batards, con esta foto anunciaron su separación. Así que el Keto Fest y la Fiesta de la Música Huenca serán sus últimos conciertos. Y esto fue todo por esta semana. ¡Chao! ¡Gracias!